¡Hola mis amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén mirando. Miren, ahora les voy a hablar de esta planta. Tal vez unos de ustedes ya lo conocen, otros no la van a conocer. Pero les quiero hablar un poquito y bien sencillamente, ¿por qué le damos tanta importancia o por qué en lo personal yo le doy mucha importancia a lo que es la sábila? La sábila se conoce como aloe vera y este es el tallo. El tallo es una hoja o una penca como tú la conozcas, no importa esa parte, pero es esta la sábila. Ahora miren, es una sábila hermosa, llenita, ¿por qué? Porque adentro tiene un gel. Es buena para el uso externo. Todo lo que tú quieras hacer con este gel que vamos a sacar de esta hoja de sábila, va a ser bueno para tu piel, ¿sí? Va a ser bueno para tus ojos, va a ser bueno para tus estrellas, para tu cara, tu acné, tus piernas. Todo el gel que viene aquí, como les digo, es buenísimo para el uso externo e interno. Lo importante es saberla usar. Y una de las propiedades que tenemos que saber, que tenemos que sacar de la hoja de sábila es esta. Se llama aloína. Esta es una sustancia que si nosotros la consumimos así directamente, sin escurrirla de aquí, de la hoja de sábila, la aloína va a producir, pues, mal en nuestro intestino. Va a descomponer, va a transformar, a trastornar, perdón, va a trastornar nuestro organismo, sobre todo el hígado. Le hace mucho daño al hígado y a todo nuestro organismo. Produce en sí diarrea. Entonces empieza a descomponer nuestro intestino y afecta mucho. Entonces mejor la aloína, lo que vamos a hacer es escurrirla. Yo ya tengo dos días dejando esta hoja de sábila o este tallo de sábila. Yo le rasguñé un poquito aquí en la orilla. Un poquito. No se requiere sacarla toda. Así. Así la rasguñé. Miren, en lo poquito que le rasguñé. Y sí salió bastante aloína. Le quité la parte de aquí de abajo. Vamos a quitarle otra vez un poquito más porque ya salió la aloína. Entonces miren qué preciosidad, qué preciosidad de gel está aquí. Pero ya está limpio, libre de aloína. Lo que vamos a hacer con esta hoja, vamos a quitarle, pero miren, yo traigo crema en las manos y lo que voy a hacer es lavármelas para poder usarla. Porque nuestras manos no tienen que tener absolutamente nada, nada de grasa. Entonces hay que lavarnos muy bien las manos para hacer este trabajo. Ya yo dejé escurriendo mi planta por dos días. La aloína ya salió. Entonces lo que vamos a hacer aquí por la orilla, miren, vamos a quitarle esta partecita más delgadita de la hoja que no la vamos a desperdiciar. Luego les digo para qué sirve esa hojita. Esta parte la vamos a quitar muy bien, la vamos a quitar muy bien del lado, miren, así. Y vamos a salvar el puro gel, el puro gel. Este gel nos va a ayudar al uso externo. Yo lo uso mucho en el uso externo. En la cara, para el acné, para los barros, para la desinflamación de ojeras. Tú te la puedes poner en tu rostro 10 a 15 minutos cada tercer día. Y este gelecito te va a ir ayudando a mejorar tu piel. Si la tienes grasosa, si la tienes reseca, a ambos, a las pieles mixtas. No se preocupen, miren qué preciosidad de gel nos va a salir aquí. Este gelecito lo vamos a licuar. Yo les recomiendo que tengan y preparen. Yo ya tengo aquí mi frasco, vean ustedes. Entonces, le puse el nombre de aloe vera y le puse la fecha. Es una recomendación muy importante. ¿Por qué? Porque este gel, una vez licuado, lo vamos a dejar en el refri. Y nos va a servir de dos meses a dos meses y medio, dependiendo el uso. Ahora, si lo hacemos con fecha, es porque lo vamos a usar. No porque lo vamos a tener ahí olvidado hasta tirarlo porque ya no sirve. No. Más o menos son dos meses lo que te dura. Ahora, si no lo puedes usar o no lo necesitas, que yo digo que sí, todos lo necesitamos. Miren, aquí tengo mi licuadora. Vamos a ir echando estas preciosidades de gel ahí a la licuadora. Y lo vamos a ir... Todo el gel lo vamos a ir quitando. Miren, toda esta, la tecata, el tallo grueso, lo vamos a quitar. Y el gel únicamente limpio es el que vamos a poner en la licuadora. ¿Sí? Pues es el gel, es fresco. Miren, lo que vamos a hacer con esta parte de la sábila, amigas, no la vamos a desperdiciar, pero para nada. Ustedes tienen alguna maceta, alguna planta, cortenlo en gajos o así entero. Pónganlo del lado de abajo en la maceta. Esto es nutrición para la tierra. Entonces, esta parte también que queda aquí, cuando está muy seca, se tritura, se tritura de una forma muy, muy delgadita y tiene también muchos beneficios para lo que es la piel. Pero como no está seca, está viva, pero está muy, muy delgadita, ábranla y pónganla en sus macetas. Esto es mucha vitamina para sus plantas, si tienen vegetales sembrados, pónganlos. Tiren esto, esto es la alohina, no nos sirve para nada, pero la tecatita sí sirve para lo que es las macetas, el abono de la tierra. Pónganlas del lado de abajo, donde está el gel, pónganlas así, volteadas. ¿Sí? Ok, entonces miren, ya que les expliqué eso, vamos a pasar aquí a licuar nuestro gel. El gel lo vamos a licuar con una mínima cantidad de agua, una mínima cantidad de agua. Vamos a, nada más es para ayudarle a la licuadora y vemos, miren, es bien poquitita agua, bien poquitita agua. Nada más es ahí para ayudarle a la licuadora, pero no es tanto que ocupemos. Pero vamos a ver, a ver cómo nos queda. Le podemos agregar o le podemos ya dejarla así. Es de acuerdo a la sábila que estén queriendo usar. Se licúa perfectamente bien. Miren, ya está. Ahí está nuestra sábila ya licuada y su espuma es puro gel. ¿Vieron el agua tan poquita que le pusimos? Ahora en este fresco que ya tenemos el nombre y la fecha, ya está limpio previamente. La vamos a vaciar. La vamos a vaciar y ahí la vamos a mantener, pero en el refrigerador, en un lugar donde no la muevan. Donde no la muevan me refiero a que no estén sacando cosas y la estén moviendo, sino hasta atrás del refri donde ustedes solamente saben que ahí está su sábila. Aquí se le va a bajar la espuma, posiblemente va a quedar por aquí. Ahora miren, lo que yo les decía que es muy buena para uso externo para la cara. Agarren un traste pequeño, una espatulita, si ustedes tienen una espatulita o un algodón y del refri cuando la vayan a sacar, esto necesita estar frillito, fresco. Entonces, usan un poquito y en la piel, en la cara, en sus manos, donde quieran ponerse, en las estrellas, en el estómago, en sus piernas, si están cansadas, si tienen granitos de moscos, inflamación, que se sientan muy cansados, ustedes aplíquenla. La pueden aplicar con una espátula, así. ¿Qué pasa si ustedes no se lavan la piel y ahí se queda la sábila? No pasa absolutamente nada. Ahí déjenla, ahí como crema, no pasa nada. Entonces, déjenla ahí y va a hacer su trabajo. Igualmente en la cara, en las ojeras, no pasa nada. Ya después de que ustedes se la pongan en la cara, posiblemente van a sentir así como, pues no sé, algo diferente. Se pueden lavar y enseguida su crema. Esto evita las arrugas, evita las estrías. O si ya tienes estrías y si ya tienes arrugas, bueno, pues esto te la va a empezar a quitar, las arrugas. Ahora bien, si no tienes la espátula, usa un algodón y va a hacer la misma función. Esto no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada. Aplícalo. Aplícalo en tu piel con el algodón o con la espátula. Y esto va a hacer que tu piel rejuvenezca, se mantenga hidratada. Y va a hacer algo buenísimo. Yo tengo unas fotografías que hace exactamente como dos semanas atrás me picó una araña. En esta parte de aquí del brazo. No tengo ya mancha, gracias a Dios, pero se me inflamó. Voy a ver si puedo poner el video, una partecita del video que saqué cuando la tenía sumamente inflamada en esta parte. Se me alteró mucho. Nunca supe que me picó. Pero, amigas, esto es algo maravilloso. Maravilloso. La sábila es un encanto de uso exterior. Como les repito, para desinflamar, si sus piernas, sus pies, su cara, sus ojeras están muy inflamadas, usen este, esta preciosa sábila. Pero algo bien que les recalco, quiten la alohina, por favor. Ok, para uso externo. Su cara, su piel, su pelo. Cuando se quieran usarla para su pelo, igualmente pongan en un traste la que vayan a usar y aplíquenla en la raíz. No es muy líquida como para que se escurra y hagan un batidillo. No, sino simplemente aplíquenla con sus mismos dedos, mojense toda la raíz de su pelo unos 30 minutos antes de bañarse. Les quita la grasa, les quita lo que es la caspa, les limpia muy bien su cuero cabelludo y ya enseguida, después de que duren unos 30 minutos, que sientan que se les está secando, se pueden bañar y no pasa nada. No les deja ningún residuo, nada. Su pelo queda limpio completamente. Miren, aquí ya se está bajando. Entonces, para su pelo, para su cara, para la inflamación, para los piquetitos de mosco, para todo el uso exterior. Y acuérdense, para nosotras las mujeres, las arrugas, la limpieza de la cara, la limpieza facial, tres veces por semana apliquen esta sábila y les va a quitar los granitos del acné. Eso sí, ser constantes, tres veces por semana. Póngansela así como les digo que se pongan, así simplemente con su algodón o su espátula y déjenla secar. Ya cuando la dejan secar, la pueden volver a repetir y duren unos 10 minutitos o bien hasta que se seque y esa es la receta toda. Entonces, en su cara y para uso interno, vieron ustedes los cristalitos de la sábila, aplíquenla en la licuadora cuando vayan a hacer un licuado verde. Ese es muy bueno para el estómago, para la digestión. Entonces, pueden aplicar un cuadrito pequeño de sábila, un gelecito con su pepino. Por ejemplo, yo hago un jugo de nopal. Le pongo un nopal pequeño, le pongo un pepino, le pongo espinaca, espinaca verde o poquitas de espinaca y el celery, lo que es el apio. Con esas propiedades yo hago un licuado y le pongo un pedacito de sábila, un cuadrito de sábila y ustedes van a ver. También si le quieren poner a ese licuado que les digo, les voy a tratar de dejar la receta aquí abajo del video para que quien lo quiera hacer o bien puedo hacer otro video sobre eso, pero ese jugo verde les ayuda mucho al intestino, a la digestión, a la nutrición también, porque a veces no comemos vegetales. Entonces, si agregan esta sábila a su licuado verde, a su jugo verde, pues olvídense, les ayuda a su digestión enormemente. Muchachas, pues les dejo aquí este pequeño tip de lo que es la sábila. Ahora, acuérdense, la aloína no es buena. Por favor, no por la prisa que lleven, vayan a hacer su sábila con la aloína. Por favor, eviten eso. Y es muy buena la planta, pero también, miren, casi el 1% de la población acepta la sábila. Perdón, casi el 1% de la población no acepta la sábila. Es muy raro aquel que la sábila no la acepta. Entonces, ¿cómo van a saber? Hagan esta prueba que yo hice aquí. Si les salen ronchitas o en una partecita de su cara, aquí abajo del mentón, pueden ustedes ponerse tantita sábila así de esta manera. Si a la media hora ya les salieron unas ronchitas, unos granitos, son alérgicos. Pero, como les digo, es el 1% de la población el que no aguanta la sábila o menos. Bueno, casi esta planta es maravillosa porque a todo les cae muy bien. Pero, hagan la prueba. Y, bueno, les dejo este tip. Es una idea más para su salud. Es una idea más para que ustedes se ayuden con este precioso gel de sábila. Así que, amigas, estamos al pendiente. Pueden inscribirse. Quien esté viendo este video por primera vez y no está inscrito, puede inscribirse a mi canal. Tocar la campanita para que le lleguen las notificaciones y estamos al pendiente con más videos. Bueno, que Dios las bendiga, mis amigas. Y estamos poniéndonos bellas con la sabilita. Hasta luego.